¡Vamos! ¡Déjense ánimo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vengan esas porras! ¡Déjense ánimo! ¡Vamos! 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 A continuación, será coronada la señorita Daniela Monserrat Lozada Molina, de la comparsa de los DTP, será coronada por el presidente de la comparsa de la Unión. A continuación, será coronada la señorita Daniela Monserrat Lozada Molina, de la comparsa de los DTP, será coronada la señorita Daniela Monserrat Lozada Molina, de la comparsa A continuación, la coronación de la señorita Carla García Álvarez, de la comparsa de la Unión, que será coronada por el presidente de la central. A continuación, escuchemos atentamente el mensaje de cada una de las reglas. En primer lugar, escucharemos a la señorita Maite Rosete Molina. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! 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 Quiero felicitar a las reinas de las otras comparsas junto con los organizadores de las otras comparsas, ya que juntos el temor que es de carnaval se ha confinado. Soy Carla García Álvarez y vengo representando orgullosamente a la comparsa Unión Organización Punky. Les queremos agradecer a todos por estar presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre llevó muchos puntos directos, somos Monkis. Arriba somos los TxP, arriba los Flavs y arriba los Monkis. ¡Gracias y aplausos a toda la concurrencia! A continuación, escuchamos el mensaje de la señorita Daniela Montserrat Lozada Molina, en la comparsa Los TxP. ¡Gracias y aplausos a toda la concurrencia! Muy buenas tardes, vecinos, autoridades y visitantes que nos acompañan. Sean bienvenidos a este hermoso pueblo de San Pablo Sotepec. Hoy estamos reunidos para dar inicio a una de las tradiciones más esperadas y arraigadas que nos identifican como pueblo originario. El gran carnaval de San Pablo Sotepec 2024. Me presento. Mi nombre es Daniela Montserrat Lozada Molina, originaria de esta gran comunidad, orgullosa de representar a mi gente luchadora y defensora de estas costumbres que identifican al barrio de San Juan y a la comparsa Los TxP. Por mi parte, quiero agradecer a cada uno de los integrantes de la organización Conexu por darme la oportunidad de representarlos como su reina este carnaval de 2014. Hoy es un día de muchos festejos. Uno de ellos es reconocer y valorar a la organización Conexu, que desde hace 20 años ha marcado la diferencia, impulsando nuevas ideas y proyectos para mejorar este carnaval. Es por esto que pido una porra y una diana para la organización Conexu. Conexu. Hoy también quiero recordar que en el año de 1964 entre un grupo de jóvenes esотьciatas, por resaltar el baile de Guaduenche, formaron a la famosa comparsa La Repustada. quien hoy es llamada a la comparsa